Derecho a vientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado realizaron una manifestación por la falta de elevadores en el Hospital General del Issste, en Torreón. Mi compañera Lucero Sánchez nos tiene ese reporte. Lucero, buenas tardes, adelante. Hola Ruth, muy buenas tardes. Efectivamente, familiares de pacientes del Issste, en Torreón, pues realizaron una protesta ante los problemas que enfrentan con la falta de elevadores. Señalan que desde hace varios meses dejó de funcionar uno de los elevadores y el pasado fin de semana pues dejó de operar el único que había, el segundo elevador, lo que ha provocado un severo problema para quienes tienen que acudir a realizar los procesos de hemodiálisis. Los pacientes prácticamente suben sufriendo un viacrucis porque tienen que sufrir prácticamente cargados por sus familiares y bajar de la misma forma. Nos comentan familiares que prácticamente con apoyo de algunos camilleros lograron bajar a sus familiares, a sus pacientes, aún en condiciones pues tal endebilitados del proceso de hemodiálisis y sumamente fatigados y tener que sufrir este viacrucis de bajar por las escaleras pues les representa un riesgo a su salud. Escuchemos lo que nos compartieron esta mañana. Hay un elevador que ya tiene meses descompuesto, el otro pues está descompuesto y los pacientes no pueden caminar. No es una inconformidad, es una necesidad del paciente. ¿Cómo lo están haciendo para subir a sus pacientes? Pues vamos subiéndolos al pasito por los escalones, nos ayudan ahí los camilleros ahí poquito a poquito para irlos subiendo. Por la silla la llevamos cargada nosotros y los pacientes van ahí al pasito caminando poquito a poquito. Esforzándose. Esforzándose y luego pues están débiles de sus pies, no pueden agarrarse bien, llegan cansaditos allá. Les falta el aire pues y necesitamos que nos solucionen eso los elevadores más que todo. Pues es muy difícil en realidad y la falta de atención de pues personal que se acerque al diálogo. Porque aquí está por decir un paciente acaba de bajar, o sea de ruedas, ya hasta la silla se le dañó donde pues no pueden bajarlo. Y cuando son parientes como alguien que viene, como las señoras, como mujeres y su paciente es de un poco peso, pues realmente para subir o bajarlo a un segundo piso, pues si es para pensarse y ponerse las pilas. Y si estamos batallando bastante, tuvimos que venirnos demasiado temprano para que mi esposo con calma pudiera subir. Y en primer piso hay que descansar un ratito para que pudiera agarrar fuerzas para ir al segundo piso que es donde se emodializan. Al bajarlos, gracias a Dios, dos camilleros muy amables nos ayudaron a bajarlo ellos cargándolo casi en peso a él. Los pacientes piden a las autoridades del Issste atender la problemática, pues solo les han dicho que aún no hay fecha y pues están a la espera de que les autoricen la reparación de ambos elevadores. Es una situación que pone pues prácticamente en riesgo, sobre todo a pacientes que acuden a hemodiálisis o quimioterapias, que son los que salen sumamente debilitados de estos procedimientos bastante agresivos. Demandaron a las autoridades del Issste, tanto en Coahuila como a nivel federal, intercedan o se agilice, pues prácticamente la operación del nuevo hospital de alta especialidad para que dejen de sufrir este tipo de situaciones, Ruth. Y bueno, mira Lucero, la verdad es que es algo que yo no entiendo. ¿Cómo se están haciendo unas nuevas instalaciones del Issste? Sí, pues las que tienen, las con las que ya contamos, pues parece que no son prioridad porque cada vez es más la escasez de material, de medicamentos, que si hay problema con el aire, que si con la luz y ahora peor tantito, ni siquiera pueden utilizar los elevadores los pacientes. Así es, y sobre todo este tipo de pacientes que requieren el traslado, porque imagínate, salen debilitados y estos pacientes van muy debilitados incluso a estos procedimientos y tener que subir dos pisos, pues sí es sumamente desgastante. Y todavía bajarlo, bajarlo, descender en las mismas condiciones, pues sí sufren un verdadero viacrucis. Muy mal esta situación, esperemos que se resuelva pronto este problema de elevadores ahí en el Issste de Torreal. Gracias Lucero, muy buenas tardes.